Juan fue enviado para preparar así el camino de nuestro Padre y Salvador Jesús. Nosotros, los creyentes, somos enviados para presentar a Jesús a la humanidad. Ese es nuestro trabajo. Para eso fuimos llamados y eso hacemos. La palabra perdón será en la vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateos, su capítulo 3. En aquellos días, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos será acercado. Pues, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y regresar su cena. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era la grota y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del volcán y era bautizado por él en el recanto, empezando sus pecados. Al ver él, que muchos de los fariseos y de los saluseos venían a su bautismo, le decía, generación de víbora, ¿Quién os enseñó a huir de la ira perdidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos Abraham tenemos por padre porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles cortando todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y su último capítulo dice, su aventador, su último verso perdón, el verso 12 dice su aventador está en su mano y limpiará su vela y recogerá su trigo en el gran negro y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Gracias padre por tus palabras gracias porque ya son tentantes como espada de los filhos nosotros pedimos padre que la bendiga porque ya son benditas de siglo en siglo solo nos repa dar gracia por ella gracias padre en Jesús amén y amén porque aquí le dicen la palabra que cuando los fariseos y los saduceos fueron hacia Juan al volcán para ser bautizados Juan le dicen a ellos víbora víbora ¿quién le enseñó a oír de la ira de Lidera? Pero si hoy en día tú le dices una persona víbora dicen que está poseído por el maligno pero sin embargo es la palabra de Dios que la Biblia se refiere a seres humanos como perros como cerdos y como sepulcro blanqueado no se puede maquillar el maligno el maligno hay que dar los pánicos como el Señor lo dijo y Él dice en su palabra que todo árbol que no es fruto será cortado pero también dice que Él recogerá su trigo y la paja será quemada ¿qué es lo que se quema? mis queridos oyentes lo que se quema es lo que no sirve ¿vas a terminar siendo quemado? el Señor no murió en la cruz para que tú te pierdas sino para que tú procedas a los desesperados arrepentimientos el trigo aquí que el Señor no recogió en Sobranero son aquellas personas que a los puntos de su vida entendieron que no podían seguir transitando por el camino de la perdición y decidieron así dar un paso de fe y venir al arrepentimiento entonces ¿quiénes son? esos trigos bueno esos trigos son aquellos que nuestro Señor y Salvador dice mis poderes oyen mi y yo la conozco y ella me sigue entonces la paja es el reto aquellos que no hacen caso a la palabra aquellos que no se arrepienten de su mal camino sino que deciden cada día abrazar este mundo impío esa esa es la paja registro y dice la palabra hablando de los pariseos cuando oímos aquí en República Dominicana de una traición o de algo le dicen ese es un pariseo no es lo contrario debería de ser un juda porque el traicionero es un juda ahora los pariseos ¿quiénes eran? los pariseos eran un grupo que ellos sabían la Torah sabían la escritura y la interpretaban muy bien tal y como estaba en la Torah ahora ¿cuál era el problema de los pariseos? el problema de los pariseos era que ellos sabían mucho de la Torah de la letra pero no lo podían en práctica los pariseos los pariseos los pariseos eran un grupo de personas descendientes de Satan de el sacerdote en el tiempo de de el perfeo y salomón y ahí descienden los pariseos es decir que aquella persona que se le dijo generación de víbora eran personas que tenían el conocimiento de la palabra ellos sabían que había un Dios ellos sabían que venía un Mesías ellos entendían todas estas cosas pero déjame decirte que tú que no has creído también sabes estas cosas lo que te falta es reconocer ¿por qué? porque la palabra de Dios dice conocerás la verdad y la verdad os harás libre pero que el problema no es sólo conocerla sino reconocerla que es lo que les falta a muchos reconocer la verdad y esa verdad te harás libre cuando tú reconozas que Dios es un Dios santo que Dios es un Dios celoso tú vas a buscar creer y tratar y hacer lo más posible de andar en santidad delante de Él pero hasta que tú no conozcas a ese Dios tú seguirás en tu pecado porque sólo te enseñaron una cara de la moneda y no te enseñaron la otra y hablaron de un Dios bueno que hace salir su sol es verdad que hace que ver sobrevante el mundo es verdad pero también el nuevo consumidor y paga de acuerdo a tus obras si tus obras son de justicia si tus obras son buenas eso esperará más si tus obras son malas esperá lo que te viene pero que yo soy bueno mentira dice el mismo señor que bueno se apoyamos que entonces que lo que pasa con los aleluya y con los cristianos lo que pasa es que en nosotros mora el Espíritu Santo en nosotros mora Jesús y Él es quien guía nuestra vida y por Él por Cristo es que somos lo que somos pero sin Cristo no somos nada sin Cristo seré una bella paja que va a tener en el fuego que nunca se apaga a través de los siglos se ha predicado la palabra a través de los tiempos se ha predicado el evangelio de salvación se ha llevado de diferente forma a la humanidad pero la humanidad no quiere dejar su pecado la humanidad no quiere buscar de Dios siempre con muchas excusas excusas baratas que en aquel día tú no podrás decírtela a Dios porque Dios conoce lo profundo de tu corazón Dios no conoce a cada uno de nosotros Dios te conoce a ti que está escuchando esta bocina y Él sabe que tú no te arrepientes porque tú no quieres no es por las excusas que tú pones en especial el Señor no me lo ame y te dice no quiero que andeis como los otros juventudes que andan en la vanidad de su mente teniendo así el entendimiento entregresivo ajeno de lo que son las cosas de Dios pero ¿por qué? ahí mismo lo dice el texto porque tienen el entendimiento en poder decir y tienen el corazón duro es el detalle por lo que la persona no se arrepiente la persona no se arrepiente con su nuevo corazón la persona no se arrepiente porque sus pensamientos son altinieblas y no le deja ver la realidad pero dice y revista la palabra que todo aquel que hoy viene él me lo echa afuera no importa el tamaño que tú pienses que sea tu pecado no importa lo que tú hayas hecho tú bien podrías hacer la masacre de texa y el Señor si me arrepiente te perdona porque Dios no pertena como los hombres porque no hay medida de pecado tanto el mentiroso como el murmurador y los hechiceros están todos en la misma lista de la misida si fuera así hubieran lista diferente pero hay un solo listado y en ese listado encontramos a los murmuradores los hechiceros los fornicarios y los adúlteros los fornicarios y los adúlteros fornicarios y adúlteros son los fornicarios son aquellas personas que andan teniendo relaciones sexuales con los primeros que les pasen los adúlteros son aquellos que teniendo su esposa andan buscando a los que no hay a esa gente que lo estoy detallando en esta mañana para que entienda con quien este Dios está hablando por si acaso tú eres le damos eso pero está bien supongamos que tú no eres le damos eso también dice que lo mentiroso tampoco entrarán tampoco entrarán Dios Dios es un Dios justo Dios envió su hijo para que me lleve de la cruz no es para que tú te pierdas pero si tú decides perderte la culpa es tuya no hay otro culpable del fin de tu vida el único culpable eres tú si no busca el plano de él y te arrepiente busca primariamente el reino de Dios y las demás cosas serán a mi vida a través de los tiempos y en mi corta edad he visto mucha excusa de personas que no se arrepienten algunos dicen tengo que arreglar nomás un pico primero tengo que hacer esto primero tengo que hacer aquello déjame decirte que de la única manera que tú puedes dejar aquello o resolver esto es entregándole tu carga a Dios él dice en su palabra vengan a mí con toda su carga que yo le haré descansar el problema el problema es que tú quieres descansar antes de buscar de Dios y no lo vas a lograr tú necesitas de Dios urgentemente nuestro Señor Jesucristo en una de sus predicaciones dijo si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos no entrarán al reino de Dios vale usted lee esto y usted lo lee simple y llanamente pero el Señor en aquella época estaba enseñando algo tremendo esto tuvo choque y tuvo un impacto en el momento que se dijo ¿por qué? porque cuando una escriba le decía a usted que su mano derecha era la izquierda y la izquierda la derecha se la creían porque eran las personas que tenían el conocimiento en aquel tiempo pero que también los fariseos tenían mucha letra y conocían y el Señor le dijo ustedes bien quieren hacer algo más allá de lo que ellos hacen porque ustedes deben ser mayor que lo de ellos para poder entrar déjame decirte que si tú no has conocido de Dios tú tienes mucha temática mucha enseñanza mucha lectura no es suficiente tiene que ser mayor pero entonces ¿qué es lo que hay que hacer? lo que hay que hacer es entender cada día de nuestro Dios y Salvador buscarle cada minuto cada segundo tratar de investigar aquellas cosas que a Dios le gusta y hacerla él dice en su palabra que esta es la mejor enseñanza y la mejor doctrina dice nuestro Señor y Salvador que es visitar visitar la vida visitar los enfermos y buscar aquello válfano esa es la religión de Jesús y hoy en esta mañana le presentamos a ese Jesús y a ese Jesús es que nosotros le servimos no es por el mal y los peces le servimos porque él trabajó nuestra mente y nuestro corazón y lo Dios de muerte a vida podemos decir con toda seguridad aleluya aleluya cualquier nombre que tú tengas en el cristianismo que si tú has creído en Dios si tú estás de acuerdo a su palabra tú tienes una seguridad de salvación por medio a Cristo no por ninguna obra que yo pueda hacer sino con la obra reventora de nuestro salvador y señor Jesús este es el evangelio este es el verdadero mensaje esta es la verdad cual que Cristo vino y que se mediator un entendimiento en la persona para poder heredar el reino de los cielos pero si no no te evita que no va tú puedes vender todo lo que tú tienes y ser bueno en tu mente pero si no confiesa con tu boca y decirle al rey el rey el señor del señor usted no está haciendo nada mi querido amigo de ti puede decir el rey del barrio interno jugando si es bueno jugando si es bueno pero cuando tú te pare el rey y no dejes que la persona te use cambia el panorama y entonces jugando si es malo porque el bueno el bueno que nosotros como humanos no es el bueno que tiene Dios porque el bueno para nosotros es aquel que me ayuda a conseguir un trabajo es aquel que viene y me trae mil pesos es aquel que yo le digo y me dice si hermano no hay problema es aquel que me viene y me dice entre cinco días que tenga los cuartos de bolsillo es muy bueno pero ya cuando sea lo contrario pone la peor tensión ante el sienso de la tierra entonces el señor no se equivoca en sus palabras no hay bueno, no hay bueno no es bueno que no lo vas a encontrar no es bueno ni aún uno y si te creía bueno tumba esa de tu mente que no eres bueno más muchas veces nosotros a todo lo ha pasado de una persona en su hogar como decía aquí en República Dominicana esa persona no le viene ni quiere esa persona no se mete con nadie y viene la persona y muere y Dios va a ver le está volando el cielo no se puede saber que ese tanto de un día ya de un chico se fue pero déjame decirte que el que juzga no juzga a simple vista él juzga el corazón y tú nunca viste el corazón de esta persona entonces tú no sabes cómo era él en realidad en lo interior de su habitación y en su pensamiento por eso puedo decirlo hoy en esta mañana que si no ha conocido de Dios que el Dios es de la Biblia que le conozca y que le busque ¿saben por qué? porque su habitador está en su mano y limpiará su hera y recorrerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará ahora bien te pregunten esta mañana ¿quieres ser trigo o quieres ser paja? oye que fácil te la pone el Señor el Señor te la pone ahí ¿cuál de la Biblia tú quieres ser? esto es fácil esto es fácil hay dos caminos uno que lleva la salvación y otro la bendición y que la propone ahí ¿cuál te coge? ¿cuál te coge? ¿cuál te coge? ¿quiere el amostro o quiere el ancho? él es la puerta no es que haya mucha puerta él es la puerta la única entrada la única entrada es por él pero él dice en sus palabras que aquel que brinda la celda es al ladrón es ladrón ahora ¿va tú a tratar de brindar o va a entrar por la puerta? aquí en República Dominicana especialmente se ha predicado de una vez la tiempo fuera de tiempo las personas que se pierdan no tienen excusa delante de Dios y no pueden acusar ninguno de los Aleluya ¿por qué? porque los Aleluya los predicadores los evangélicos se han procurado llevarle la palabra de vida hasta su hogar y ya nací usted entiende pero sin embargo cuando ven una de estas películas cristianas que en la mayoría están no están alineadas como deben estar a la palabra pero cuando tú que abren el mar rojo que cruza ese pueblo y de aquel lado empiezan a murmurar y a criticar y una vez después de los vivos tú dices esa gente se hizo mal esa gente se hizo mal agradecida oye quieren ver este Cristo pero es que tú no has salido de Cristo es que tú sigues en esta actitud es donde se ha cruzado en el mar rojo tú no has cruzado ningún lado tú estás en el mismo sitio tú todavía todavía tú no has visto a Canaán tú todavía estás en Egipto no critiques a los que salieron de Egipto te pregunto ¿qué va a quedar en Egipto o va para Canaán? no fue que no fue que al pueblo de Israel le llegaron a Canaán allá de Egipto no ellos tuvieron que cruzar para llegar a Canaán por eso te digo que tú debes de empezar a caminar en el Evangelio a caminar en la palabra de Dios para poder llegar a la salvación eso es lo que quiero transmitir en esta mañana que mientras tú sigas en tu mundo de pecado tú no has decidido todavía servirle a Dios pero vuelvo vuelvo y te pregunto ¿de qué lado quieres estar en aquel día? ¿de qué lado tú crees que tú estarás más cómodo? ¿de los que arden o de los que gozan? es ahora el tiempo para estar del lado de los que gozan es ahora aquí en la tierra mientras tenga tiempo porque allá allá no hay arrepentimiento para la salvación allá tú te estás arrepentido que tú quieras y como quieras podrás dar lo que te toca así que mi palabra y mi mensaje que te traigo de parte del Señor es arrepentido y convertido para que sean borrados nuestros pecados y para que vengan de parte del Señor tiempo de reprimiento porque sin arrepentimiento y sin convertirte no podrás entrar en aquel día en los salvos hay una pregunta que le hacen a Dios y esa pregunta siempre me ha impactado y la pregunta es ¿quiénes entrarán Señor en aquel día? y el Señor le dice lo limpio de mano lo de corazón puro los que no son vanilosos aquellos que saben amar pero para tú cumplir esto y para tener esto en ti tú necesitas primero a Cristo porque sin Cristo no podrá no podrá por eso te digo esta mañana el mismo te doy el mismo mensaje que Dios Juan el Bautista arrepentido porque el reino de los cielos se acerca se acerca el día final se acerca el día donde todo esto que tú ves pasará y lo vamos a encontrar delante o enfrente del gran son que es el que lo va a juzgar a grande y chico y allí allí no hay culpa que valga delante por eso me digo arrepentido y contentivo para que sea verdad nuestro pecado gracias Padre gracias por tu honor gracias por tu misericordia gracias por tu palabra Padre Santo gracias Padre por este pequeño remanente que ha decidido en esta mañana venir aquí y hablar de tu grandeza Padre Santo que ha decidido Padre Santo adorarte el san santo nombre Padre Santo desde el día te ruego Dios que allá que ya lo que hemos creído Padre Santo que lo mantenga firme firme en tu amor firme en tu misericordia firme en tu camino pero también te rogamos Padre Santo por aquella persona que aún no ha quitado el paso después de que oh mi Dios tenga misericordia de ello y pueda transformar así su corazón de piedra en un corazón de carne y hacer que la palabra fluya como un manantial dentro de sí Padre Santo te pedimos Dios misericordia por ello te pedimos Padre que si algún enfermo esté escuchando esta bocina que usted Padre obre sanidad en ello que usted Padre Santo pueda sanar su vida física pero que también Dios sane su vida espiritual sabiendo que el pecado Dios ha matado más gente que el cáncer y que todos los virus que han podido venir y del pecado casi no se habla Padre Santo ayúdanos a nosotros Dios a perdonar tu palabra ayúdanos tu palabra Dios en tiempo y fuera de tiempo en Jesús amén y amén hasta aquí mi afortunidad y amén un día más de vida y que en este momento estamos en un lugar donde como dice la palabra cuando hay más en tu nombre ahí está el Espíritu Santo de Dios y él está aquí como poderoso obligante y le damos gracias, gracias Espíritu Santo de Dios todo aquello que hayan escuchado esta cocina el Señor le ha hablado a este pueblo, Madre de la Gloria todos los que tienen oídos y no son solos el Señor hablamos claro alabamos el nombre del Señor y le sigue hablando bendito sea tu nombre Padre te damos gracias gracias Señor, gracias por mis santos hermanos, gracias por mi vecino, gracias Padre por la familia que me ha dado Padre, por los hijos por los nietos, por todo el Padre mira Señor te presentamos toda la familia de nosotros Padre, te lo ponemos en tus manos Padre guárdalo y séllalo cúbrelo alabamos en tu Santo Espíritu Señor mira Señor que no nos vamos a despedir nunca jamás de tu presencia sino el uno del otro bajo la comunión del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo que espera Dios dice sin paz y sin santidad nadie verá al Señor abogado los unos a los otros con óculos altos por los hijos Gracias.